El troll, tío. Tú eres el troll. Sí, gaga, gaga. Mierda. Game más. Eso tuvo gracia, sí. Uy, sí. En su momento es como la la lai, tío. La lai no ha tenido gracia nunca. Me hacía la lai. La lai a mi cara. Yo escucho al mangel, tío. Esto se está grabando, ¿no? Tú. Da igual, tío. Si querés me meto con editores también. Eh? Buen ping que llevo, tío. Estoy descargando. Estoy pasando el rec. Ya empieza. Pues quítalo, luego lo pones. No lo voy a quitar, tío. Vale. Estamos en directo, tío. ¿Estás grabando o no estás grabando el juego, tío? ¿Estás grabando la demo? Sí. Ah, sí, sí, sí. Es como el idade, ¿no? Que graba la demo y luego el flash por encima. Eso no vale. No, 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 eso no vale. A mí me estás riendo, tío. No, 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 no. No, no, no. Eh... Guau, y todo bizco, tío. Estoy posible de brillo. No me muevo, eh. Esos dos de 150 efectos ahí. Sí, mira, a mí que voy a 50. Pa' aquí se crece, pa' aquí se crece. Claro, espera. Es que tengo un puto, tío, lejos sin la alfombrilla esta, tío, que era asco. Es que es una Steelserie, ¿no? Supongo. No se lo que es, tío. De como has fumado de colectivos, ¿no? O sea, hacen nada. ¡Ah, tío! No. ¿El autix o todo? No, brincando. ¿Me corres, tío? Qué pan se ve dando esto, ves que eres tristicio, tío. ¡No te muevas! ¡Qué malo eres, cabrón! Voy con lacro. Espera, espera, que se me peta la energía, tío, que se calienta. Claro, hace el flick, hace el flick, espérate. Que no, tío, hijo de puta. O sea, lo que le pasa a la gráfica esta es que tiene... O sea, no tiene aspas de ventilador. O sea, tiene 4 o 5 de 10. Entonces, no, no disipa bien el calor, tío. Vamos, que... Es una tostadora. Cómprame una, tío. Casi. Sí, yo... Te compro yo una, me compro yo una primero. Es un normal. Estoy por coger el partner para comprar... ¡Za, zaza, zaza! ¡Za, zaa! ¡Za, zaa! Te estaba entendiendo. Para pillarme una, tío. No, pero yo me he empeñado ahí. A ver, tío, gracias ya, me costó... No, eh, que... Hoy me voy a pegar, comprendo. Me pegaré la... La 78-70 esa. La 78-70 esa. Qué buena. A ti, a ti, a ti. A ti, a ti. A ti, a ti. A ti, a ti. A ti, a ti mola. Tickshot. Falso. Muérete. LOL. A ver esas skills. No, no, no la mires. No la mires, no la mires, hijo de puta. Ni un polla que no. También de la hora me acabaste. Tickshotter. Ha sido quick, tío. No, ya. Pero... Pues eso. Qué troll, tío. Con la espalda, eh. Pero... Que vas a grabarle con los ojos a mí, eh. Hijo de puta. Joder, tío. Voy a tirar un topegado ahí. Hazme setup, tío. ¿Eh? No, gracias. Vaya, que troll, vaya, que troll. No. No, has tirado dos aturdidoros antes, eh. No, no tiré ningún aturdidor. Vale, joder. No, polla, que no hay el humo. ¿De dónde venía? No te ha apuntado, eh. Te ha matado a tener el faldo ese de izquierda. Uy. Dos cuerdos, tío. Buena, buena, para aquí. Buena. Uff. Tranquilo, te cargas el toclado, tío. No. ¿Qué oyes? Ya, no esperaba un hostiazo a la de escape, que era el espacio. Mentira. Mentira. Mentira a la cocina a ellos. Dale a like, dale a like a Trisho. Vete de mierda. Dale a like a la Trisho. Me he quitado. Me he quitado el botón. Sí. Que bizarro, que bizarro. Que bizarro. Me va a servir la sensibilidad porque esto me va a fatal. Ay. No sé. Tío, me evite, joder. Me atordas, coño. Dios, qué malo que soy. No, no. Ya lo sabemos todos eso. Tío, es que no soy... Yo no juego, tío. No, nunca. Oh, oh. Buf. Buf. Qué trollazo. Eh, te dao. ¿Pero por una vez que te apunto? O no, dice. Hola. Ah, que me tira. Oye. Voy a parar quien se me va a entrar. A ver. ¿Y eso? Alguien vio. Hay que reirte, jiri. Puede ser así. ¿Qué tuviste, tío? Que no vamos a stream... Que no vamos a stream promocionando, eh. Como me... Oh. No se hace el trish ya. Bueno, nunca se ha ido. Qué troll, qué troll, qué troll. Tómalo. Lo mandaré a José de mí luego, tío. Te escapas porque no tengo que hacer jugar así todo. Ala, qué banco, tío. ¿Dónde vas? Eh, me quedé sin balas, tío. Oh, un tempero. Es que... Tengo de... No, no me ves, no me ves, no me ves. Mira, te lo digo así. No me ves. ¿Qué has puesto ahí? Se te ha caído algo, eh. La viniera. No, joder. La demo de esto no se cae. ¿Ah? Seguro que... Como llevas tantos FPS... No, pones fotos, tíos. Sí. De tíos ahí, bolas o algo. Que cae de ahí. Oh, madre mía. Que no sé ni saltar. Madre mía. Oye, cógela, cógela. Oye, cógela, cógela. Normal. Oye, tío. El punto que viene ha desviado, tío. Espérate, estoy sangrando. Vale, vale. Yo también. Mierda. ¿Dónde estaba? No te oía, tío. Había un brillo ahí raro. ¿Dónde está? Empecé a abrir el bus. Ahora es el motor. Eh... Bueno, bueno. Que se peta, que se peta. Tomahawk. Ah, mierda. No me da tiempo de retirarlo. Es que... M-O-A-B. 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 Yo ya sé cómo te acuerdas de jugar esta mierda, tío. ¿Eh? Me pierde la práctica demasiado. No se pierde, tío. Es que soy el dom que tengo, ¿sabes? Yo la mierda. Es que tú nunca la has tenido, Solito. No... ¡Jajajaja! M-O-A-B, la cara. M-O-A-B, la cara. M-O-A-B. M-O-A-B. M-Que trolaso, eh. M-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E... M-Es que... M-Es que... M-Es que me las zamparon, es que... M-Es que... Buenos días señora Ufff Das tricks hostia Venga hasta luego eh Que poco respeto tienen los joven Que le decidas joder Cogela, que se me cae, 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 que quema, que quema Eh, ven Hija de puta que banco No, 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 esta de nada Se lo sabes jugar tío Eh, 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 eh Cogela, cógela Venga a jugar tío, ya esta Es que peor que todos cada polla Eso es muy bizarro tío, haré un videoblog de esto O algo Partidas locas compa Si Bloc 1 Vale Cogel De verdad Quédate, quedate ahí D madrid O mai, que malo que so bien Que tenis el te Nae está, ya juego bien tío A ver eh Vero Man, diam Pero que No sé Iba a decir algo, no sé Voda Disparo cigars como todos los flavors No, ponte skins tío, creo que está de moda ahora. Que falso. Skins todavía no se ven muy bien, ¿para qué sirve eso? Para ver a la gente tío, a lo guapo, por eso. Cuando se quitan el humo. Estirados tío. Wow, yo lo estoy sentando hasta acá, tío. Nada más por eso lo subo. Like y fab, ¿no? Y suscribiros. Para promociones. Guau, guau, va a subir de nivel, ¿eh? Nada, come mierda. Nada, eso es normal. ¡Hostia! Voy a producir el rojito de tirado. ¿Eh? A ver, tengo un trickshot ahí ahora, loco de esos. Sí, va, venga, haz trickshot. Bueno, estoy bizco, pero no es lo siguiente. Wow, no es cop, insane no es cop, chaval. Insane. Tío, te cuesta vacía, se ha notado un huevo que lo he hecho con el mouse. Párate la boca tío. Se ha tembrado. Venga, va. Dos, así subo un vídeo.